La sorpresa del día de hoy, ¿se la esperaba? ¿Ya sabía algo? ¿Tenía idea? Esto lo supe ayer y eso de casualidad, porque mi hija me dice, ay mamá se me olvidaba decirte que habló Mixi, háblale. Entonces le hablé y me dice, mañana hay rueda de prensa. Ay pues yo no sabía. Y aquí está, y la sorpresa, y es un gusto recibir un homenaje en vida, ¿verdad? Platíqueme ahora sí que de esto, de todo lo que se dio hoy día, la noticia que le dieron hoy día. No, pues para mí dicen que hay muchas sorpresas para el homenaje, no me han dicho nada. Como ahora yo no pensaba en rueda de prensa, pues estaba ayer muy des... Descansando. Sí, no, despreocupada, fui a comer con mi hija y platicando con ellos. Y ya me iba, me decía, ay se me olvidaba decir. Que hay algo mañana. Mañana, le digo mañana, sí. Sí, ay Dios. Y una maravilla saber, bueno, se dice fácil, tantos años de trayectoria, ¿no? Porque lo escuchamos, pero hay tantas cosas detrás. ¿Cómo se siente el día? Ahora sí que desde el primer día que inició con esto a hoy día, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve todo esto? Pues en mi vida ha sido muy buena suerte. Porque sin ser nadie, la gente me quiere, me ayudan, me dan homenajes. Tengo miles de reconocimientos en tu casa. Gracias. De gente muy valiosa, cartas del presidente de Estados Unidos. Y fui a representar México con el señor Francisco, don Francisco. Él representaba Estados Unidos, yo México. Y nos juntamos así los dos países. Estuvo muy bonito también. Y también, pues a mí lo que más me recuerda de todo esto, que conviví con el Papa. La primera vez que vino y la última me dio la compra. Y aparte también una carrera a lo largo de esto, pues participó en grandes películas de aquella gran época del cine de oro y con grandes personajes. ¿Cómo los recuerda? ¿Cómo vivió todo eso? Claro, pues precisamente estoy invitada para el jueves. Es el aniversario de los estudios Churubusco. ¿Tiene algún proyecto en Puerta? ¿Hay algo que vaya a hacer ahorita? Ahorita sí, pero no hay que decirlo mucho porque a lo mejor no se hace. Mientras tanto, seguir viviendo y gozando. Gracias. Pues le agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias. Que para nosotros es parte de nuestra carrera, los reflectores. Felicidades y un beso muy cariñoso para todos ustedes. Gracias.